Muere la actriz mexicana Laura Flores tras varios días internada por complicaciones de salud, luego de haber superado el COVID-19. La actriz Laura Flores murió la tarde de este jueves a los 58 años de edad, luego de sufrir un paro cardíaco producto de complicaciones que le ha dejado la enfermedad luego de haberla superado hace pocas semanas. La Asociación de Interpretes ha conformado la muerte de la querida actriz recordadas por producciones exitosas. En la televisión mexicana como Destilando Amor, Corazón Salvaje o Carita de Ángel. La actriz permanecía desde hace semanas internada luego de secuelas que le dejaron la enfermedad luego de haberla superado hace un par de semanas atrás. Su familia confirmó la muerte la mañana de este viernes con una triste dedicatoria a la actriz, recordándola como una mujer feliz, fuerte e inspirada a cumplir todos sus sueños. Su nombre completo era Laura Aurora Flores de las Heras. Nació el 23 de agosto de 1963 en Reynosa, Tamaulipas. Empezó su carrera artística con el grupo Hermanos y Amigos. El grupo realizó extensas giras por México, Holanda, Alemania y España por tres años. Después de un tiempo, Laura decidió embarcar la carrera de actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa, CEA. Su primera oportunidad de actuar un papel en la telenovela El combate, protagonizada por Ignacio López Tarso. Sin embargo, la música siempre estuvo ligada a ella y en 1980 el productor Luis de Llano le ofreció la oportunidad de cantar algunas canciones en inglés en el programa Noche a Noche, que conducía Verónica Castro. En 1981 Laura protagonizó la comedia musical Los Fantásticos, que tuvo que abandonar para perfeccionar su técnica artística en Los Ángeles, California, por tres meses. En 1986 Laura se casó con el compositor y cantante Sergio Faccelli, quien además produjo los discos de Corazón a Corazón y Fruto Prohibido. Aunque no contaba con el apoyo de su familia, que se opuso férreamente a su enlace con el cantante, ella decidió casarse de todas formas pues estaba muy enamorada. Pero el sueño terminaría tres años después cuando se divorció del compositor uruguayo, lo que le dio la oportunidad de interpretar su dolor en las canciones del disco desde hoy. Laura es hermana del compositor y productor Gerardo Flores, quien actualmente es director musical del programa de televisión Don Francisco Presenta. En el 2019 regresa a Televisa gracias a la telenovela Juntos el corazón nunca se equivoca. Protagonizada por Emilio Osorio y Joaquín Bondoni, telenovela donde interpreta el papel de Soledad de Ortega.